El padre de Takuya no estaba muy contento con encontrarse su hijo en la casa de la abuela, siendo que estaban todos esperándolo a que llegara a contarle sobre su boda y todo eso. Pelan un poco, se dicen cosas, todo mientras cargan a la pobre Honjouji que se había desplomado y buscando un lugar para colocarla para que repose, mientras buscan también al doctor para que la vaya a ver. Obviamente el padre no está muy contento con Takuya y aquí él puede revelarle que realmente no se va a casar. Y bueno, su padre le pregunta por qué eso no se lo dijo simplemente cuando estaban en Tokio y así se ahorraban todo eso. Y bueno, la misma pregunta se hace uno, pero bueno, así son las cosas. Al final pudieron acostar a la pobre Honjouji y pudo ser visitada por el doctor, quien dijo que no se había pegado una insolación ni nada así, sino que simplemente se había cansado demasiado trabajando en el campo. Es lo que necesita, un buen descanso y listo, estaría todo bien. Y es que la pobre obviamente no está acostumbrada a ese tipo de cosas. El padre de Takuya le dice que debería ya sentar cabeza y que también tiene que ir a hablar con su familia. Así que obviamente Takuya es lo que hace. No está muy feliz con todo esto, pero se dirige a la casa de su familia, donde está su madre, sus dos hermanas y alguno de sus sobrinos. Y por fin les puede contar que realmente no se va a casar, incluso anda con una compañera de trabajo. Ellas quisieran conocerla y después de que él pudiera contarle todo lo que había pasado y las razones de por cual se inventó el tema de la boda, pudo pasar un tiempo con sus sobrinos. Su madre se despide de Takuya, le dice que se cuide, que esté todo bien y que obviamente su padre va a andar un poco enojado un tiempo, pero después ya se le va a pasar. Así que así Takuya se despide de todos, excepto de su padre que simplemente lo mira desde las ventanas del segundo piso. Y cuando ya Takuya llega a casa de la abuela, ella le dice que se va a acostar y que le dejó preparado arriba un futón para que pueda dormir. Takuya le pregunta qué pasó con Honjouji y ella le dice que sigue durmiendo. Así que nada, Takuya llega a su habitación para dormir y pensando en que tiene que disculparse después con ella y se encuentra que, bueno, su abuela había puesto su futón en la misma habitación que la de Honjouji. Obviamente intentó sacarla de ahí, pero justo se despertó Honjouji, la cual estaba un poco perdida porque se había quedado dormida, bueno, desmayada, desde el mediodía y ya estaban por la noche. Él intenta explicarle que se había desmayado, que realmente necesitaba descansar y que él ya había ido a disculparse con sus padres, así que ella no tenía que hacer nada. Aún así, ella piensa que debería hablar con ellos también para disculparse por todo el alboroto. Además que claramente ella se dejó llevar por todo el trabajo y por eso terminó desmayada. Aunque no tiene muchas ganas de dormir, obviamente se estuvo durmiendo casi todo el día, así que le pide a Takuya que puedan caminar por ahí. Escuchan las ranas y los grillos y, bueno, el típico sonido que hay en las noches tranquilas en un pueblo, en el campo. Pasan por ahí y cuando una rana le salta el cabello a Honjouji, esta casi cae, pero es sujetada por Takuya, que tiene en ese momento ahí cercano. Y justo cuando la rana iba a escapar, Takuya la atrapa en el salto. Así que es verdad eso de que se le da bien atrapar ranas. Honjouji está contenta, obviamente un poco avergonzada por lo que pasó, pero es que estando en un lugar tan bonito se había dejado llevar por la cosecha de melones y terminó desmayada. Para sus adentros piensa que gracias a la compañía de Takuya ha podido conocer nuevos lugares y cosas que antes deseaba hacer pero que no hacía. Y piensa para sí misma que tal vez esto es lo que hace dos personas que están comprometidas, casados y que salen a ese tipo de cosas. Aquí Takuya le dice que tiene esa piedra que ella le regaló frente a su televisor y que cada vez que ve esa piedra con forma de rana le recuerda a ella. Estas palabras hacen que Honjouji se sonroje y pueda ver con unos ojos diferentes a Takuya. Y él cuando le iba a decir parece ser algo importante, justo comienzan a croar todas las ranas y bueno, como que se pusieron de acuerdo, así que ella le dijo que debían volver para dormir. Y obviamente Takuya sacó su futón de la habitación de Honjouji. Por la mañana Honjouji está tomando un poco el aire y está recordando lo que había pasado la noche anterior y que él quiso decirle algo y no pudo, así que tiene la curiosidad que es lo que él le quería decir. Baja, se encuentra con la abuela y se dirige a lavarse la cara. Aquí se encuentra con un Takuya preguntándole cómo está y bueno, lo ve recién levantado y con su pelo todo desordenado. Y lacio, tanto que le dan ganas de, bueno, acariciarlo. No va a ser ese el único momento. Se despiden de la abuela que les da unos melones y después de eso, bueno, Honjouji quería realmente disculparse con la familia de Takuya. Así que van a caminar 20 minutos para poder hacer. Y ella sigue viendo por detrás a Takuya y ve ese pelo suelto y desaliñado que quisiera acariciar. Pero como no tiene que pensar en esas cosas, pasa adelante y bueno, llegan a la casa de Takuya y ella se puede disculpar con todas. Y Takuya piensa que se puede agobiar con tanta gente haciéndole preguntas y todo eso. Como estaban por ahí y su vuelo es por la noche, la madre de Takuya le dice que podría mostrarle Aso y así darse unas vueltas. Takuya no lo tenía tan claro, pero había algo que Honjouji quería ver y es el museo del volcán de Aso. Así que para allá se dirigen en el auto familiar. En el camino obviamente Honjouji muestra lo realmente interesada que está en los lugares, en conocer sitios bonitos y cosas así. Tanto que llega a perderse en su imaginación y en sus recuerdos de un programa que básicamente hace eso, recorrer lugares bonitos de Japón. Así es como llegan al museo del volcán Aso y podemos ver que ella sabe bastante de este tipo de cosas. Luego de ver algunas montañas y calderas que hay por ahí en el exterior, se dan cuenta de que hay niños de primaria con su maestra visitando el museo. Y los cuales están echando demasiado ruido ya que no le hacen caso. Así que aquí justo cuando pasan a empujar un poco a Honjouji y otra vez terminan los brazos de Takuya, él procede a hablarles a todos y contarles sobre el volcán y bueno, hacer lo típico que hacen como guías turístico y todo ese tipo de cosas. Ambos, tanto Takuya como Honjouji, hablan del lugar, le cuentan a los niños y los mantienen entretenidos. Así que fue una buena visita al museo. Después se pueden despedir de todos y ya vuelven a casa. Y Honjouji sigue con esto de que ha sido un buen paseo, que ha podido estar con Takuya, que lo ve y tiene otro tipo de pensamientos con él. Mientras Takuya le dice que su hermana dijo que podía ir a dejarlos al aeropuerto. Llegan a casa nuevamente y aquí Takuya se encuentra con una chica llamada Nao. Resulta que son amigos de la infancia y bueno, se tratan con bastante confianza. Ella se está dedicando a hacer artesanía o algo así y pronto se irá a Tokio también. Y por esto quiere que Honjouji sea su amiga, porque va a poner una tienda en Tokio. Y bueno, digamos que Honjouji cuando vio la relación que tenía Nao con Takuya, bueno, no puso muy buena cara. Y tampoco puedo decir mucho porque ya la otra se le acercó para ser su amiga, porque pronto, bueno, como les dije, tendrá su propia tienda en Tokio. Probablemente le va a costar comportarse a la pobre Honjouji, sobre todo por la relación que está habiendo entre ella y Takuya. Así termina el episodio número 5 de que Konsurute juntó de su K o 365 días para la boda. Un episodio muy entretenido, la relación de estos dos obviamente da para algo más bonito y solo falta que ambos se acerquen un poco más y ya está. Pero ahora apareció otra persona en sus vidas, una amiga de la infancia y eso pone todo más entretenido. Y además de que se va a ir a vivir a Tokio, o sea, van a estar todos cerca ahí. Probablemente sea un triángulo amoroso, no creo que tanto, pero bueno, puedo esperar algo así. Díganme a ustedes que les pareció este episodio, dejen su me gusta, suscribanse y nada más. Muchas gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!